Es ya 6 de septiembre, al caer la tarde sobre las montañas al norte de la Alhambra, se ven muchas nubes de tormenta, y sí, puede llover porque las temperaturas han bajado un poco, por las noches ahora ya refresca, es el verano que se marcha y el otoño que se acerca. En la plaza al final de la calle Real de la Alhambra, las sombras de los castaños hoy son mucho más densas, cubren armoniosamente a los arriates y a los bancos, y ya parecen que regalan aromas otoñales. Los turistas son muchos esta tarde por aquí, pero todos pasan y casi no gustan, aunque sí miran, curosean. Frente al banco de los cuatro que en esta plaza hay, y que se orienta para el palacio de Carlos V, crece un granado chico, algo escondido entre los macizos de Arrayanes, y con sus granadas ya casi maduras, cinco o seis teñidas de rojo granate, y hermosamente camufladas entre el verde de las hojas del árbol que lo alimenta. Quizás si estuvieras, te gustaría ver a este granado, bajo la sombra fresca del verano que se aleja. Momento eterno es sin duda, esta concreta hora en que estoy sentado en la placeta, de los cuatro bancos y el verso amigo de tu ausencia. Los frutos que cuelgan del pequeño árbol, parece que quisieran ofrecerme como regalo, su color de virgen primavera, para que no me duela tanto el vacío de esta tarde vieja. ¡Gracias!